Y no pienso dejarles el poesco, conseguí un final para el sol de la noche Mi trabajo y valor me ha costado, para entrar los contatos que tengo Muchos quieren estar en el viento ya, no más un hilo que se va cayendo Tan querido a dañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, también se le quedará en el funeral Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto, pues me gusta que así se comunica Los cuentas se lleva una rica, en el uno llegan hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que te enseñe a mirar ese nivel Si tu talento no buscas grandeza, pues que nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores, y decirlo no es por excepción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy yo el mejor Han puesto la sombra del árbol, para que no le te duro el sol Nooo Nooo